¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno, nuevo vídeo es del año pasado el vídeo, ¿vale? El año pasado, pero bueno, es que ya llegan ya estas fechas, las navidades, todas las cosillas, y digo, no tengo vídeo, no tengo vídeo, pues bueno, tenía un vídeo ya con mi amigo de Murcia, ¿vale? Que seguramente me verás, y bueno, de aquí le dedico saludos, y bueno, cuando ya lo vea el vídeo ya sabrás cuál es, porque ya hace tiempo que lo decimos en su canal, ¿vale? Pero bueno, que era una anécdota que, vamos, que fue tiempo, hace mucho tiempo, pero que lo llevo todavía aquí o aquí, en todos los lados, y bueno, y eso era, que quería grabaros este vídeo, un pequeño resumen, y ya sale el vídeo. Y bueno, y también ya, ya que estoy, voy a dedicar saludos, ¿vale? A unas cuantas personas, desde aquí a Irene Gómez, que me lo pidió, o sea, sí que ya sabes, Irene, hola, ya pondré que sea seguramente aquí o aquí, no sé dónde, para dar una imagen yo con ella. Luego también tengo que dedicar saludos a Laura, que es la que sale habitualmente ahora en mi vídeo, a... también a Ángela, ¿vale? Ángela, Ángela. Bueno, los dedicos saludos de aquí. Ahora que también sale, vamos, la gente que sale conmigo, que ya estoy aquí por YouTube, toda esa cosa, y va subiendo los suscriptores. Y también a una persona muy especial para mí, a Irene, Irene, ya sabéis quién le digo. Y bueno, nada, que... que muchas gracias por todo, a todas, a todas las personas que están a mi alrededor aquí ahora, aquí en Sevilla, porque estoy aquí solito, ¿vale? Y bueno, que muchas gracias por todo, y... Feliz Navidad a todo el mundo, que me vea, y nada, nada más, que... mucho saludo a todo el mundo, y... ya está, que si luego os ha gustado un like, comentar y suscribiros, ya está, que... que comentar, que os voy a decir más. Así que sí, chicos, ya... ya os podéis hacer el resumen y saluditos, ¿vale? Pequeñitos, pues ya os dejo con el vídeo, así que chicos, chao, chao. Hola, chicos, ya tenemos un nuevo invitado especial, que se llama Julio, y que nos va a acompañar en este día, y en estos días, en el especial de Navidad. Hola, ya. ¿Qué cojones? ¿Qué hagas? ¿Qué te presentes? Bueno, me llamo Julio, y hace tiempo... mi compañerito subió un vídeo de el show de Julio. Ese era yo. Ese era yo. Y hoy hemos pensado en hacer unas preguntas. Él... una de sus preguntas, y yo las mías, y contestarlas al público. Ahí estamos, ahí estamos. No sé a qué preguntas, pero bueno. Bueno, Julio, aquí va mi pregunta. ¡Uuuuh! ¿Cuál es el sueño más sexy que jamás has tenido conmigo? ¿Contigo? ¡Uh! Cuando decimos un trío. Eso es mentira. Creo que no te tengo una licorna. No, un trío, pero con dos tiras. A ver, bueno, decimos un parqueto. Un parqueto, un parqueto. ¡Oh! Eso es mentira, ¿eh? Bueno, bueno. Y antes de conocernos, ¿cuál fue la cosa más sexy que has hecho con otra persona? Esta pregunta que he hecho. Vale. Eh... Pues de todo, de todo. ¿De todo, de todo? ¿Pero qué significa de todo? Pues de todo, yo qué sé. A ver, a ver... Es que no entendí. ¡Ja, ja, ja! No entendí muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál fue la cosa más sexy que has hecho con otra persona? Más sexy de... Eh... ¡Ja, ja! Vamos a censurarlo. ¡Ja, ja! ¿Qué fantasía sexual te gustaría probar? ¡Ja, ja! O una cosita con un agujero pequeño. No más pensáis. ¡Ja, ja! No más pensáis. ¿Qué crees que es la parte... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no va! Este chiquillo aquí saltándose la pregunta. Si pudiera tener un trío con otra chica y yo, ¿a quién elegiría? ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, a ninguna que tengo novia. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál crees que es la parte más sexy de tu cuerpo? Mi pecho. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué fantasía sexual te gustaría probar conmigo? ¡Ninguna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, macho! ¿No quieres dar? ¡Venga, a ver! ¿Te gustaría ser atrevido a tener relaciones sexuales? ¿Cómo? ¡Ja, ja! ¿Con quién? ¡Ehh! ¿Con un hombre? ¡No! ¡Ja, ja! ¿Es que alguna chica se siente atraída por ti en este momento? ¡Hombre! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Mi novia no! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Obviamente, ¿no? ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡No digo nada! Si tuvieras que besar a una chica de cualquier parte del cuerpo, excepto la cara, ¿en qué parte del cuerpo me sería por mi bien a ver? El estómago. ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede! Bueno, bueno, es pelotriz para la barriguita. Si no se puede a la cara, pues tripa. ¡Ay, bueno! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Te gustaría ser atrevida a tener relaciones? No se me la pregunta tú. Sí. ¿Qué tipo de vacaciones preferiría usted en la montaña, en plan romántico, donde podemos estar encerrados en nuestra habitación todo el día, o en la playa, donde podemos estar todo el día de fiesta en discotecas? ¡En la playa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿A qué prefieres a una chica con cara bonita y un cuerpo normal, o a una niña con cara normal y un cuerpo impresionante? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo repite el producto? ¿A qué prefieres a una chica guapa con físico feo o con una chica no guapa, pero que tiene un buen cuerpo? ¿Las dos cosas puedo elegirme? No. No. Tienes que decir una. La primera. La pregunta. Bueno, no hemos quedado sin preguntas, señoras! ¡Hasta conmigo! No, no he podido preguntar cosas de... de... como el viaje como marido. Pero no piensa en eso. ¡No piensa en eso! Bueno, ahora vamos con la pregunta de cómo le ha ido el viaje a Julio. Estoy grabando, ¿eh? ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿No? Ahora. Cállate. Ahora vamos a empezar con las preguntas de cómo le ha ido el viaje a Julio. Bien, Julio. ¿Qué has hecho? ¡Uh! He hecho muchas cosas, pero pregunta a mí. ¡No, hombre! ¡Pregunte! ¿Qué has hecho? Es una nueva pregunta. ¿Has conocido gente? Eh... No. Marginal perdido, hombre. ¡Hombre! A ver... Era un viaje... de aquí a Alicante, de Murcia, de Mallorca... No le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Sentadme y calladme. ¡Que voy a andar! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!